Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Ultimate Fusion Seguimos aquí en Undershot Activo igual que ayer Este Estamos en New Marvel Para hacer un nuevo encuentro Y creo que está en Thunderbolt, ¿no? Si terminas de hacerlo de aquí, entonces igual y lo hacemos Igual y nada, capturamos un Pokémon Porque No lo sé, ¿qué hay? Tenemos, no tenemos un Mira, yo vine aquí Para un Pokémon eléctrico Y encontramos probablemente El único Pokémon que no es eléctrico aquí ¿Cómo me dormiste? Aparte tengo como tres Pokébolas, nada más, ¿no? Se me olvidó por completo comprar Pokébolas A ver Pero quédate Gracias ¿Ves? A veces solo tienes que pedírselo A veces solo tienes que pedírselo y ya dicen Ah, está bien Vamos a ponerle Mavitor Recuerda que si quieres que tu Pokémon Que tu nombre esté en un Pokémon Wow, no sé hablar Este, lo único que tienes que hacer es dejar un comentario Este, eventualmente llegará Igual tarda un poco, no te voy a mentir Pero Hubiera preferido un Magnosid ¿Que no tenemos uno? No, no tenemos uno Bueno, déjame en paz A ver, despiértate Y vámonos Este Voy a intentar hacer esto Lo más rápido posible Podemos saber que ya tenemos off Ok 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 Cuando dije lo más rápido posible no me refería a que me iba a tardar años en En hacer esto Ya, me acabé el repelente en no hacer nada Wow Yo no pensé que fuera posible Eso es un Electrode A mí no me engañan Este es el lugar donde El único lugar donde no Perdón Hubiera preferido un Botlu Tengo un super repelente o algo así Debería haber comprado repelentes Para hacer esto Pues voy a suponer que si tengo que agarrar esta Pokébola Que va a ser un Botlu Pero bueno Es un Escape Road Si, 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 si Igual y no tengo que agarrar ninguno de esos Nunca hago esta parte del juego Nunca Entonces este Estoy tan confundido Esto Oh, ok Bye A mí no me engañan Tenía un Escape Road La vi Gracias No me ve aquí Luego, luego ¿Verdad? No, ok Vamos ¿De regreso con este bro? Según yo Por lo menos en los nuevos juegos Te da Thunderbolt Gracias Lo bueno está Ahora sí ¿En qué estábamos? ¿Verdad? ¿En qué estábamos? Ah Headbot a ti Dragon Rage a ti ¿Por qué son nivel 14? ¿Por qué son nivel 14? Electroreolus Electroreolus No lo sé Voy a curar porque estoy paralizado Debería comprar repelentes Somos ricos Según yo, ¿no? Y si no podemos vender Experiencia A ver, necesitamos Graveballs También antes Que nada Voy a comprar 30 Todavía no puedo comprar Hiperpociones Eso duele un poquito ¿Cómo no vendes repelentes? ¿What? ¿Qué clase de tienda No vende repelentes? Bro, no quiero No sé quién eres Me da igual tu vida Dios Quiero atrapar un Pokémon Va a ser de agua Lamentablemente Ya lo tenemos Y esta es la misma ruta Todavía, ¿no? Steven, me vales madre Ok Va a estar No va a estar fácil Te voy a confundir No esperaba que me matara de un golpe No esperaba que me matara de un golpe Tienes más de 31 de vida Por favor Bro Please ¿Cuántos tengo? 19 más Yo no me voy a quejar Sacrificamos a Mortis Que nos había servido demasiado Pero yo no me voy a quejar Tengo el nombre perfecto para el Lucario Te voy a poner El Pepe El Pepe Mira, sacrificamos a Mortis Pero yo creo que Al final ganamos En ese intercambio Espero Y esta es otra ruta Ok Y tenemos un Tape Blast Que Podría ser peor Tape Blast La evolución debe estar chida ¿Suelo? ¿Qué más quieres? Y a este Le voy a poner Mushi Mushi Ethan No sé ni quién eres Ok Aquí te curan Yo no Todavía no es aquí la pelea con el rival ¿No hay un Pokémon Center Entre aquí y la pelea con el rival? Hay una Hay una Sí, sí hay Sí hay un Pokémon Center Bueno, no es un Pokémon Center Pero hay una cama Por lo menos También hay Hay una computadora ahí también La Auditor no hubiera estado nada mal tampoco ¿No es la neta? ¿Zorf le pega a Luis? Vamos a ver igual ¿No? Mató a Slogelos ¿Ok? Zorf no le pega a Luis Es lo único que quería saber En esta vida Adiós Ok Es lo único que necesitábamos saber Ahora Aquí Necesitamos cambiar un poquito a Obviamente Lo siento Lo siento Mortis Pero mira Es el Pokémon que quería Desde que empecé el juego ¿Ok? Es el Pokémon que quería Voy a subir A que alcance los niveles Voy a No tengo a nadie Que sea más o menos del nivel Que estamos ahorita ¿Verdad? 29 ¿No hay nadie? 31 No Voy a subir el nivel Y ahorita regreso rápido Ok Ahora sí Vamos a Pelear con Team Aqua Adiós Que no debería ser Esta pelea nunca es realmente Tanto problema Tal vez la que viene con el rival Sea un poco de problema Bleh Bajada Sword Thunder Punch Adiós Volteate Solo hay que hablarles En una voz que Comanda de respeto Ah Cáele 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 Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal ¿Ves? Sabía que esta no iba a ser Tanto problema Nunca lo es ¿Por qué? O sea Gracias ¿Por qué Castform? ¿Por qué Castform? ¿Por qué arruinar un Este Un Espíritu Así ¿Por qué? Vamos a ponerle Georgie ¿Por qué? O sea Eso solo significa Que no lo voy a usar Nunca en mi vida ¿Me entiendes? Eso solo hace Que nunca lo vaya a usar Porque es Castform O sea Espíritu me gusta Pero es Castform ¿Quién rayos Usa Castform? Ah Pero bueno Peleamos con el rival Deberíamos estar bien No tengo miedo Ahora No es miedo Es más como Precaución Y regresamos No me voy a quedar De hecho ¿Eres tierra? Oh, ok Wow Te tocó muy mal Los tipos Shoguelos Lo siento mucho Ah ¿Ves? Todo salió bien Sí, 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 sí No puedo creerlo O sea La neta Me cuesta un poquito De trabajo Creer que Todo me está saliendo Tan bien Son más rápidos Ahora voy a dejar Ahora voy a dejar de hablar Porque no quiero Echarme la sal Yo solito ¿Verdad? Si hay algo Que sabemos Que soy muy capaz De hacer Es echarme la sal A todas horas Ah, entonces mejor Vamos a captar Otro De hecho Ah, dame Diez Ultraballs Dame Catorce Hiperpociones Véndeme Tengo un Nougat Y Toma todos Menos uno Y dame Lo que puedas De hiperpociones Perfecto Vamos a trapar Dos Pokémon Uno Se manejarán Ah, vamos con Luis Vamos a Glitch Life Glitch Life Gracias Oh Vamos a un channel Surf Surf Ahora sí Aquí Aquí de hecho El Sangud No estaría nada mal Nunca he estado tan feliz En toda mi vida Porque ahora no lo matas Sabemos que no tiene nada Para Alex Tiene algo Para Alex Este Vamos a regresar Con channel No lo sé Ok No lo sé No lo sé Y le voy a poner Miguel Que dijo El que no arriesga No gana Tiene toda la razón No me lo creo O sea Yo creo que Hace mucho Que no tenía tan buena suerte En En un juego Porque Tal vez me extrañó El juego Tal vez dijo Ay ma Me hace mucha enoja Este Pokémon Te va a ir bien Te va a ir bien Ándale Y yo aquí estoy Como de Si me hablas bonito Obviamente Sí Si me hablas bonito Obviamente Sí Al parecer Vamos a capturar Un ¿Qué clip? No este Sino el de la ciudad Ah El de la ciudad Oye Ah bueno Tampoco es como que No hubiera estado mal Porque es eléctrico Y vamos a ir contra un Ah da igual Tenemos al Lucario Pero Me toca subir de nivel Ya no sé Ni cuánto tiempo Yo Este Porque Bueno a ti no Tú no vas a subir ya De nivel Chanel Pero los otros Tienen que Alcanzarte De nivel 33 ¿O no? Sí Ok Nivel 33 Así que Nos vemos Adiosito Ok Vamos a darle El gimnasio Este Agregue A Agregue a Miguel Al equipo Y agregué A salida Al equipo No Porque creo que Nos puede llegar A ayudar Entonces vamos Rapidísimo Este A ganarle Skyline ¿Es Skyline? ¿Se llama Skyline? A veces me confundo De personajes De personajes De No sé Ni por qué Es que Skyline También puede ser Que sea de otro También puede ser Que sea de otro Juego Que sea la Quinta Pero no Si es de aquí ¿No? Ah ya no sé Da igual Da igual Se van a morir Todos Todos Y yo los voy a matar Este Aquí vamos Ah Ah Se me olvida Aurora Aurora Y ya Hacemos esto Perfecto Entonces el plan es No dejar que nadie muera Muy importante ¿Alguien puede aprender Shockwave? Creo que todos Pueden aprender Todos los TMs No No tú no Pero nadie tiene Buen ataque especial Ya tuve ese problema Ah Yo quería curar Pero no con hiperpociones Con superpociones ¿Tú de qué estás agarrando? ¿Un full heal? Ok Pero Skyline Tienes Skabalier ¿Cuánto te hace Aurora Beam? No mucho Headbot Headbot Y Headbot puede retroceder Entonces es el plan ahorita Curá Curá Headbot Headbot Aunque Aurora Beam Supongo que puede Ah ya estamos yendo a este plan Curá Aunque soy más rápido Pero no me voy a arriesgar A que falle Quiero ver la Quiero ver la Repetición De qué pasó ahí No estoy seguro Qué pasó ahí No vi quién viene Vamos a cambiar a Chanel Yo curé Estoy casi seguro De que curé Usé un elixir Es lo que pasó Es lo que pasa Deberían de ¿Sabes qué? Pero es que va tan lento Si no usa el botón Tan lento Ok Este No vi quién viene Vamos con el Pepe Uh Extraño a Zadid Uh Zadid ¿Dónde estás? Uh Zadid Por favor Vamos a usar Thunder Punch A ver cuánto te hace Dragon Dance No quiero hablar Mira Estoy casi seguro Que fue Porque usé otro Item Que no era una poción Y mira No te voy a decir Que no me lo merezco No me hables No te voy a decir Que no me lo merezco Zadid no se lo merece Efectivamente Yo sí Yo 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 sí Fue mi error Este Pero bueno Este Más rápido No puedo creer Que no me haya afectado Tanto Parte de mí Te quiere usar Pero sé que eres Sé que vas a ser horrible Porque eres un Castform ¿Qué habilidad tienes? ¿Tienes la de Tienes la habilidad de Castform? Tienes Shadow Tag Ok Entonces No 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 Por ahora no Por ahora no Por ahora estamos bien Creo Creo que este es un La neta no estoy seguro ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Creo que es un episodio más corto La neta no lo sé Llevo grabando Un ratote Pero porque le tengo que quitar el La bele beleada Entonces no estoy seguro ¿Cuánto es? Pero eso va a ser todo por esto Sí Muchas gracias por ver este Picabitlo Si te gustó Dale like Suscríbete No te pierdas El de mañana Y deja tu nombre en los comentarios Para que se lo pueda poner A un Pokémon que capturemos Adiós